Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy vamos a ver cuál es ese maravilloso horóscopo que te tiene deparado para ti el universo, signo de Virgo. Para ti signo de Virgo te dice el universo que vienen viajes largos en tu vida, posiblemente un cambio de residencia, un cambio de lugar de trabajo o el amor puede ser que te lleve hacia otro lugar en el cual vas a estar durante mucho tiempo. Vienen muchos avances, viene un progreso, vienen decisiones correctas en tu vida y una nueva relación. Así que es una semana contundente en donde vas a empezar a vivir estas experiencias, en donde tienes que empezar a limpiar todo lo que es tu entorno para desapegarte al lugar en donde te encuentras y le des la puerta a la nueva vida que te espera en esta semana, signo de Virgo. En la salud te dicen los ángeles, signo de Virgo, que viene un crecimiento espiritual para ti. No te rehúses a entrar a este crecimiento espiritual, deja que las cosas vayan fluyendo para que este crecimiento espiritual te dé mucha satisfacción, para que puedas estar unificado, unificado en tu mente, cuerpo y alma y aún ahí para que llegue también la salud física, mental y espiritual. Así que para esta semana, deja que las cosas espirituales empiecen a fluir en tu vida, para que empieces a tener este crecimiento espiritual. En el dinero te dicen los ángeles y el universo que esta semana va a ser contundente, va a ser una semana maravillosa, en donde vas a empezar a recibir ese dinero que tanto habías estado esperando o necesitando. Así que va a ser una semana en la cual vas a estar tranquilo y tranquilo por esa cuestión económica que va a llegar a ti. En el amor te dice el universo que vas a empezar a tener una integración, vas a comenzar esa integración en tu vida, todas las cosas van a estar fluyendo correctamente, déjate guiar por esas emociones también. También te dice el universo que te dejes guiar por esa intuición de si acepto, no acepto, si entro o no entro en cuestión del amor con la pareja o con la persona que estás proyectándote en una relación. Así que pues va a ser tu decisión, va a haber una integración y va a ser decisión tuya, dependiendo en cómo conozcas a esa persona o qué tanto conozcas a esa persona. En resumen viene un cambio total y de 360 grados en tu vida, viene un viaje muy largo en el cual vas a estar estáticamente en ese lugar durante mucho tiempo de mucho éxito y prosperidad. No te niegues al crecimiento espiritual, en la medida en la que tú vayas fluyendo en el terreno espiritual vas a empezar a tener salud física, mental y espiritual, mente, cuerpo y alma van a estar unificados. El dinero que tanto has estado esperando va a llegar a tus manos y vas a ver cómo vas a tener esa tranquilidad económica en tu vida. En el amor te dice el universo que tengas cuidado en la manera como te vas a integrar con esa persona. Si hay ciertas dudas, si hay algo que no te gusta, inmediatamente no dejes que pase a más. Dale la vuelta, dale la vuelta a esa relación y deja que se vaya esa persona para que no te afecte en tus emociones. O si tú lo conoces, la conoces y crees que puede ser una relación hermosa y fantástica, pues adelante solamente cuando te vayas poco a poquito. ¿Ok? Este es tu horóscopo semanal. Espero te guste y te esté gustando. Para esta semana, signo de Virgo, yo te sugiero que pongas tu fe y tus esperanzas en un Dios muy importante que te va a ayudar a eliminar todos los obstáculos en tu vida, incluso las dudas que tienes en cuanto a la persona con la que te vas a desarrollar o desenvolver en el terreno amoroso. Es Él, es Él que vemos aquí. Él es Ganesha, es un Dios que nos va a ayudar a eliminar todos los obstáculos en nuestras vidas. Es muy sencillo. Únicamente necesitas una imagen de Él o bien la puedes descargar en el celular y verla desde ahí. Y vas a decirle, yo, nombre y apellido, confío y tengo plena satisfacción y fe en ti de que me vas a ayudar a eliminar todos los obstáculos que haya en mi camino. Y le vas a decir en cuáles principalmente tú quieres que te ayude. Le tienes que hablar con el corazón y vas a repetir. Esa es su canción, ese es su mantra y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar en cuanto a todos los obstáculos que haya se van a desvanecer. Ok, para ti tu día de la suerte, signo de Virgo, es el día viernes. Tu número de la suerte va a ser el número 5. Tu color de la semana va a ser un color paja, como un color beige entre paja, entre cafecito muy muy claro. También puedes vestir de color azul muy claro y color blanco. Esos tres colores te van a llevar a una estabilidad energética. Ok, tu hora de éxito va a ser a las 5 de la tarde. Así que, pues, espero que te haya gustado tu horóscopo semanal. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos, todos, todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación. También si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me contactes vía Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, me envíes un inbox y podemos agendar una consulta personalizada. Ok, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Espero que esta semana tengas éxito, salud física, mental y espiritual en tu vida. Hasta la próxima.